primer ejemplo tenemos una ecuación una ecuación hay una incógnita y necesitamos transformar esta ecuación en una igualdad ese es el secreto entonces en el lado izquierdo la ecuación tenemos al valor más 44 positivo multiplicando a la incógnita que no sabemos qué valor va a tener y esta multiplicación nos da como resultado 7 positivo dejamos la incógnita sola en el lado izquierdo de la ecuación y el valor que estaba multiplicando por ella lo pasamos a dividir al lado derecho entonces la ecuación queda resuelta porque dice que x es igual a dividir más 7 entre más 4 el 4 no cambió de signo porque cambió de operación aquí en el lado izquierdo está multiplicando en el lado derecho está dividiendo luego necesitamos hacer una prueba y en lugar de utilizar la incógnita vamos a utilizar el valor que nos da más 7 dividido más 4 a 7 dividido más 4 dos cantidades en una división el dividendo positivo y el divisor positivo nos dan un cociente positivo entonces el cociente es el que tenemos acá en la en el paréntesis entonces vamos a comprobar si más 4 multiplicado por 1.75 nos da 7 positivo haremos la prueba con la calculadora y tenemos 4 multiplicado por 1.75 el valor de esta operación nos debe dar 7 positivo y observamos que se cumple siguiente situación tenemos un valor positivo que en este caso es más 4 multiplicando a un valor que es hasta el momento una incógnita no lo conocemos pero la multiplicación de estos dos valores nos debe dar menos 1 nuestro primer paso es tener a la incógnita sola del lado izquierdo de la ecuación en este caso y el valor que está multiplicando la a ella inicialmente en el lado izquierdo va a pasar al lado derecho al dividir no hay cambio de signo porque lo que hay en este caso es cambio de operación y acá la incógnita debe tener el valor menos 1 dividido 4 menos 1 dividido 4 sabemos que tiene un valor negativo porque el dividido lo que tiene que ser negativo y el divisor positivo el tiempo 3 lo tomamos negativo lo vamos a comprobar ese cociente lo vamos a colocar en lugar de la incógnita y menos 1 dividido más 4 nos da el cociente menos cero punto 25 que es el valor de la incógnita ahora tenemos el valor 4 positivo multiplicado por el cociente en negativo que es menos 0.25 nos da el valor 1 negativo ya que en la multiplicación un valor positivo por un valor negativo nos da un resultado negativo hacemos la comprobación tenemos 4 multiplicado por 0.25 de valor negativo y el resultado nos da menos 1 comprobamos la situación que queríamos demostrar en esta situación tenemos del lado izquierdo de la ecuación un valor negativo multiplicando al valor de la variable y el resultado es el valor 7 positivo si dos cantidades se multiplican una de ellas es negativa para que la otra cantidad multiplicada por ella nos dé un valor positivo esa cantidad tendré tendrá que ser negativa esa es una regla y vamos a comenzar dejando sola la variable el valor que está multiplicando a la variable del lado izquierdo lo pasamos a dividir al lado derecho y nos va a quedar que la variable deberá ser igual al valor más 7 dividido menos 5 se cumple acá ya anticipadamente el signo de esa variable porque el dividendo positivo entre un divisor negativo nos da un valor negativo pero necesitamos averiguar el cociente de esta división que es el que asignaremos como valor final a dicha variable entonces tenemos ya el espacio preparado vamos a sustituir el valor de esta división del lado derecho en lugar de la variable y vamos a ver 7 dividido 5 nos da el valor 1.4 con signo negativo debido a lo que habíamos dicho anteriormente ahora tenemos la confirmación de lo que habíamos supuesto en el principio que el 5 negativo tendrá que multiplicarse por un valor negativo para que nos dé 7 menos 5 por menos 1.4 nos dará 7 para comprobarlo usamos la calculadora entonces procedemos a limpiar nuestra calculadora y tendremos 5 le colocamos signo negativo lo vamos a multiplicar por 1.4 al cual le vamos a poner también signo negativo tenemos negativo por negativo y nos da 7 positivo y esto demuestra la veracidad de nuestro procedimiento situación final de esta presentación tenemos el número negativo 8 multiplicado por una incógnita no la conocemos y el resultado de esta multiplicación debe ser el número negativo 4 para que esto sea así el valor que debe tener la incógnita x debe ser positivo de tal manera que los signos negativo del 8 por el positivo que vaya a asumir la incógnita nos va a dar el negativo del resultado comenzaremos dejando a la incógnita sola en el lado izquierdo de dicha ecuación y en el lado derecho vamos a colocar el valor que está multiplicando a la incógnita originalmente pero en este caso va a dividir no hay cambio de signo debido a que lo que se operó es un cambio de operación de multiplicación a la operación reversa de la multiplicación que es la división y vemos que del lado derecho de la ecuación nos queda un número negativo dividido un número negativo el resultado es decir el cociente va a ser positivo cumpliéndose la primera suposición que hicimos para poder comprobar esto vamos a obtener el valor menos 4 dividido menos 8 ya sabemos que es positivo y el valor es 0.5 si multiplicamos menos 8 por 0.5 equivale a sacar la mitad del 8 negativo negativo nos da el menos 4 si todavía lo deseamos confirmar por la calculadora vamos a poner 8 le colocamos el signo negativo multiplicado por 0.5 de signo positivo y vamos a observar que el resultado efectivamente es menos 4 confirmándose esta nueva situación gracias